Hola, yo soy Ronald Nazar y este es el primer episodio de Todo Mal. Hoy hablamos con Jonathan Martínez, arroba tara, béisbol 23. Ya muchos obviamente lo conocen porque tiene una comunidad muy, muy grande en Instagram. Aparte de eso, tiene excelentes entrevistas en su canal de YouTube. No estamos hablando de cualquier tipo. Estamos hablando de una persona que entrevistó a Fernando Arreaza, a Luis Ojo. Aparte de la pandemia, son unos live de los cuales vamos a hablar con celebridades de la pelota como tal. Bastante grandes, bastante pesados, históricos. No se pueden perder este primer episodio. En este primer episodio les voy a tener nada más y nada menos que al señor Jonathan Martínez, el famoso Tarabés Gol 23. Jonathan, ¿cómo estás viejo? Primero que todo, gracias viejo, gracias, gracias. Yo soy un fan, yo soy un fan, yo soy un fan de lo que haces, de tu cuenta. Me entero de la firma por tu cuenta y, coño, brother, eso es impresionante. Impresionante la comunidad que tiene, una comunidad fiel. Y sin duda, gracias por estar aquí. No, van a decir, van a decir, gracias a ti por invitarme, bueno, por esa palabra también que, aunque no lo crea la gente, cuando lo dicen a uno así, oye, este sí, o te gusta lo que hace. Uno cree que no, pero eso, de verdad que, eso como que lo ayuda a uno a seguir, ¿no? Y hacer cosas mejores. Sin duda. Pero ahí estamos, poco a poco. Bueno, vamos a entrar en materia. Primero que todo, cuéntame cómo empezó la cuenta de Tarabés Gol 23. Porque ya, yo estuve, yo hice mi trabajo. Yo estuve chequeando tus redes, sé que tienes más de 31 mil seguidores, una comunidad buena para hablar de béisbol. Porque algunos dicen que el béisbol está muriendo. No, 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 nada que ver. Bueno, es que estoy cambiando el negocio, pero como tal, no. Estamos de acuerdo, de acuerdísimo con eso. ¿Cómo empezó la iniciativa de Tarabés Gol 23? Cuéntame. Bueno, mi hermano, primeramente, Tarabés Gol 23 es mi apodo. O sea, a mí me dicen Tarabés de hace muchos años atrás. Entonces, yo siempre soy, a mí me gusta mucho el deporte. A mí me gusta hablarlo, comentarlo. O sea, hacer como una especie de tertulia con gente que sabe, ¿no? Realmente. Entonces, como se da la oportunidad de las redes sociales, que es una herramienta muy, muy importante para el clase que va a utilizar. Entonces, yo digo, oye, ¿por qué no? Agarraba mi video y un video de anécdota, ¿no? Pelotero malo. Oye, ¿cómo te identifico un pelotero malo? Porque hace esto, hace esto, hace esto, no sé. Lo empecé a rodar por las redes sociales, pero no exactamente en Instagram. Era, era el WhatsApp, ¿sabes? Ok, ok. Siempre estaba el grupo de WhatsApp de los Panas, el grupo de Begol, el grupo de Sobol. Entonces, por ahí comencé. Y, mira, Solito, eso parece que la persona que lo recibió le gustó, lo mandó a otro grupo. Y de ese grupo se mandó a otro. Y así, tú sabes que esa es como una cadena. Cuando yo me di cuenta, como a la, a los dos días, tres días, me escriben personas que, imagínate, oye, hermano, tremendo video, ¿qué estás haciendo? Y yo, si yo nada más he hecho uno, ¿cuál es el tremendo video? Entonces yo, se me dio la mente como que, bueno, vamos a seguir haciendo. Monté otro, monté otro en la misma WhatsApp. Mandándolo por WhatsApp. Y hasta que un punto se me dijo, no, hermano, tienes que hacer algo porque está quedando bueno, y eso es la pura verdad. Y hay temas para, uf, para dialogar. Entonces, bueno, yo tenía esta cuenta. Yo tenía esta cuenta porque yo, como te digo, yo soy como un periodista frustrado, ¿no? Ok. Un periodista frustrado, un pelotero frustrado, y un comediante frustrado. En esas tres herramientas, y es lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Un poquito de información, un poquito a nivel periodístico, a mi estilo, un poquito de lo que es el béisbol, y un poco de humor. Entonces, esa función me ha resultado. Creí la cuenta, el 23, porque, bueno, ese es mi número de... Es el número de béisbol, el que tú usas. Claro, claro, un clásico. Sí, básicamente, mi número, número favorito, el béisbol, y por Omar Riquel, no, por supuesto, si fuera un tico, le doy el carácter, Omar Riquel con el carácter, el 23. No hay 13, porque yo decía que el 13 tenía todo el mundo, entonces el 23 como que era el único. Y ese es mi número, y ahí sí se quedó, está la béisbol, el 23. Y ahí está la cuenta que, bueno, gracias a Dios, como tú lo dijiste temprano, llevo ya cerca de un poco más de 31.200 personas. Y te voy a decir... Personas, como dicen, orgánicas. Se nota. Por ahí que... Te voy a decir una cosa. A eso iba, precisamente me iba para allá. Esa era la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces, cuántas veces te han ofrecido venderte seguidores? Dos veces. Dos veces. Lo que pasa es que, a ver, te explico cómo yo me doy cuenta que tu comunidad es real. Tú montas, por ejemplo, hoy, tú montas un post. Tú subes un video. Sí, tú subes un video, y a la media hora tienes 100 comentarios. Y eso es orgánico, hermano. Eso es orgánico. Es verdad. Y uno se da cuenta, por ejemplo, porque básicamente yo, yo cuando tengo tiempo, porque tengo mi vida, yo no vivo de esto, es un pasatiempo, ¿no? Que, bueno, por supuesto, me ha generado alguna que otra ingresos, pero vamos a decirlo así, para un café, para una agüita, pero algo, algo. Y yo siempre estoy ahí con el teléfono, o sea, activo. Ahí me están escribiendo, justamente cuando yo estoy conectado con el teléfono, ahí me están escribiendo. Entonces, yo trato de leer lo que más fuera, lo leo, lo leo, lo respondo. Y entonces, yo, pues, básicamente uno mantiene, sabe quiénes son los que interactúan, pero cada día son más y más y ya es. Mira, yo diría como 1.500 seguidores que cuando comencé fue un boom muy rápido. Yo apenas tengo dos años con la cuenta. Y yo respondía todo, escribía todo, 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 uno por uno. Y la gente, wow, pero ya hoy en día no puedo, y no es porque no quiera. Es imposible, o trabaja o respondes. Total. Ya, Tara, vamos a hablar, vamos a irnos para atrás un poquito, un poquitico para atrás. Ajá. Tú jugaste pelota, me imagino, juegas pelota todavía. No tanto como juego porque ya el tiempo, que eso no es excusa, pero en Estados Unidos sí. No, no, espérate. Yo creo que es un mal de los venezolanos en el extranjero que a mí me encantaría estar por lo menos 3, 4 veces a la semana en un campo de pelota, pero no se puede, no se puede. No, no se puede, no se puede. Pero sí, cuando tengo chance, por lo menos hay un torneito, una cosa. Lo que pasa es que aquí las distancias son muy largas, la gente no cree. Sí. Cuando tú dices, no, pero es que esto es a 20 minutos. Sí, pero 20 minutos pegado a la chola. 20 minutos a 120, exactamente. Exactamente. Entonces, ya ese trecho es largo. A lo mejor tú en Venezuela dices, no, voy aquí. Pero si yo vengo aquí ayer en una hora. Sí, pero en tráfico, en cola, y los muertos ibas caminando, te dan la cola, pero aquí es distinto. Entonces, como digo, no es excusa, pero sí, de vez en cuando me tiro mi bolito en softball, un torneito de fútbol. Sí, todavía me queda algo. Hace falta. Si yo te digo en este momento que me digas así, la primera persona que se te venga a la cabeza, que te sigue a ti en Instagram, ¿quién es? ¿De los peloteros? Sí, la persona más famosa que, la primera persona más famosa que se te venga a la cabeza, que te sigue en Instagram, ¿quién es? Bueno, la primera persona famosa, ya que me vas a decir esa manera, porque hay muchas, lo que pasa es que, como te digo, hay gente que me sigue, famosa, pero como no interactúa, a veces no lo doy cuenta. No te das cuenta. Y digo, oh, mira, te me sigue. Cosas así, ¿no? Yo haciendo el... Y lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho, no han sido muchas, pero las que me han hecho, Café Martínez. Café Martínez fue una de las primeras personas de la liga. Café, súper padre. Sí, porque él es muy interactivo con las redes, entonces él fue quien me dio como el primer bolsito para que la gente me siga. Y sí, Víctor Martínez también, ya retirado, fue otra persona que me ayudó mucho, Luis Ojo, así de escobargue, bueno. Y hay muchos que tengo por ahí, que inclusive tenemos los números de WhatsApp, interactuamos muchos mensajes, me escriben, me llaman. Estamos pendientes, pero no así como que todos los días, pues no muy bien. Pero sí, hay varios comisioneros que estamos interactuando, me llaman, mira, ¿qué te parece esto? Me escribimos opinión, me preguntan. Hay mucha comunicación. Coño, que si te pones a ver en el universo de los mortales de este lado del mundo, porque esa gente es otro level. Ya cuando tú llegas a Grandes Ligas, bueno, nosotros que jugamos pelotas sabemos más o menos el mito que hay de un pelotero. Cuando es profesional, cuando llega a Grandes Ligas se convierte como en un apartado, ¿no? Bueno, pero fíjate que a los que no tienen ese conocimiento de las personas, te lo digo con propiedad, uno lo ve así, uno es fanático, el que está de este lado lo ve así. Por eso, por eso te lo digo. Pero la persona realmente no lo es, la persona es de los más, es de la misma persona, es de la misma persona. O sea, ojo, acuérdate que eso también va con la personalidad de la gente, ¿no? No porque sea Grandes Ligas, si la persona es pedante, va a ser pedante si sea lo que sea. Si la persona es de buena gente, como muchos, van a ser así. Lo que pasa es que hoy en día se muestra ese lado del pelotero porque existe esto, las redes sociales, la interacción, cosa que no existía 20 años atrás. Tú nada más sabías del pelotero cuando veías los juegos. O por el periódico. El periódico. No, lo digo a nivel visual. Ah, ok. A nivel visual, como era la persona. Era entrevista en un programa o era en un juego. Pero más nada. Entonces ahora con esta ventana, hay muchos peloteros que son muy abiertos con esto. Hay otros que no. Eso no quiere decir que sea, tú sabes, una persona pedante. Eso no lo hace ni bueno ni malo, de hecho. Claro, yo es que tiene la oportunidad de personaje histórico. No sé a dónde echamos ahora. Yo soy muy, muy, muy amigo. Me hice muy amigo de Ador Espinosa, por ejemplo. Wow. Y entonces yo le decía a mi profesor, Álvaro, tú me caías mal. Tú sabes que me caes mal. Es decir, Álvaro, porque tú eres marianero. Yo soy el periódico del canal. Eso es correcto, hermano. Y yo le decía, como cambia la cosa. Hoy en día, ¿quién se imagina que yo? Álvaro me llamó hace como dos días que tengo idea. Me llamó, me llama, me llama por videollamada. Mira, mira, mira esto. Mira esto. O sea, ¿quién se imagina uno de eso? Qué brutal. Y eso te lo da también, y eso es innegable. Eso te lo da también la exposición de tu cuenta. O sea, tu cuenta quizás no te ha dado en lo económico como mucha gente cree, por ejemplo. Sí, bastante gente cree. Claro, la gente cree que porque tienes 30, 40, 50 mil seguidores, está, bueno, tú que estás en Estados Unidos, yo estoy en Chile. Mi cuenta es súper pequeña, pero hay un mito de pensar que una persona que tiene 50 mil seguidores tiene arreglada la vida con la publicidad y eso está muy alejado de la realidad. Y una cosa muy importante es que el número no te significa lo que tú eres, porque tú puedes tener una cuenta de 7 mil, pero 6 mil te ven, 6 mil te siguen. A eso es, a eso es. Entonces, esto es un televisor con un canal, el canal que tú quieras poner. Así de sencillo. Si te gustó, lo sigues. Si no te gustó, no lo sigues y ya. Entonces, la gente, a lo que iba, si tú tienes un contenido y tú como persona llegas, vale más que tener 200 mil personas y cuando tú vas a hacer una historia o vas a hacer un contenido, la gente oye, este tipo que se cree. A este no llega, no tiene, no hay nada. No sé, yo trato de hacer eso, no, no es que soy, como te digo, el más, el más querido de todos, porque te dicen conmigo, el mejor es que es, obviamente, gente que no sabe. Siempre hay gente, siempre. No, pero es que yo lo tomo, yo lo tomo de esa manera, porque no saben, no me conocen lo que hago. A lo mejor ven un video y piensan que yo lo hago como por pedante. Por malicia. Entonces, yo le digo, no, mano, este es un video, o sea, chequea mi perfil, ve mi otro video, yo no soy así, al contrario. Cada día, en comillas, cada personaje que yo describo, muchas veces soy yo mismo, entonces, uno lo exagera un poco más para que cause el efecto gracia, no, risa. Entonces, acuérdate que la risa y el humor va de la exageración. Entonces, mientras más exageras, el humor siempre va a estar ahí, va a estar mejor. Y, como yo digo, si no le gusta lo que yo hago, yo no tengo problema. Yo hago lo que hago para que le guste. Exacto. Me parece puntual tu posición, porque eso me va a dar pie a mí a hacerte la próxima pregunta. Sara, si te tendrías que quedar con una red social, no puedes usar las demás, una sola. ¿Con cuál te quedas? Instagram. ¿O qué será que yo? Yo también, yo también me quedo con Instagram. Sí, yo tengo mi canal de YouTube, tengo mi Facebook, página de Facebook, tengo mi cuenta Twitter, pero la que yo más domino y la que más me sigue es por Instagram. Pero te voy a decir una cosa, para brincar para allá de una vez. Un carajo que tiene una entrevista con, yo soy periodista, te lo puedo decir, con don Fernando Arreaza. Ese es otro nivel, hermano, y de ahí, de ahí, yo te puedo decir, viejo, mis respetos, vas a tener mis respetos hoy siempre. De hecho, te lo dije antes, te lo digo ahora, porque el que creció viendo béisbol sabe que ese caballero es una institución. Y yo soy fanático del Magallanes desde que nací prácticamente, pero Fernando Arreaza es un ícono, para el béisbol venezolano es un ícono. Total, este, sí, bueno, igual, yo se lo decía, yo lo conocí en persona, yo tuve la primera entrevista que yo tuve aquí en Miami, yo viví en Nueva York, y yo estuve en Miami en ESPN Radio, para español. Brutal. Me entrevistaron, y estuve ahí en los estudios, y justamente él compartió estudios, el siguiente programa que él tenía en la radio, era en el mismo estudio. Entonces, yo saliendo del estudio, de la entrevista, me lo consigo saliendo. Imagínate. Sí, no, 26 años en el circuito del Caracas, y prácticamente es el tiempo que yo tengo escuchando, y voy por radio, un poquito más, un poquito más, porque yo estoy, y yo escucho pelotas de 7, 8 años, me acuerdo, por radio, que antes no se escuchaba más que todo por la radio, ¿no? Sí, sí, sobre todo la época del final de los 80 y los 90, era puro radio. Correcto, correcto. Entonces, sí, una persona que yo tuve la oportunidad de, vamos a decirlo así, yo no diría entrevistas, porque como te digo, yo no soy periodista, es una conversación vía live, y yo comencé con esas conversaciones con el tema de la pandemia. Ok. Lastimosamente, cuando comenzó los live y las entrevistas, Instagram no se había actualizado. Entonces, Instagram no permitía que tú grabaras esos live. De hecho, te daban como una hora, y se te tumbaba. Entonces, si no lo grababas, te lo perdías. Tenías que dejarlo 24 horas en el directorio, y se borraba. Y yo perdí entrevistas o conversaciones, bueno, mira, te puedo decir, Freddy García, Ale González, Víctor Martínez, Sandian Lomar Jr., Kevin Escobar, Álvaro Espinosa, Luis Ojo, no, Luis Ojo la tengo por ahí. Yo vi la de Luis Ojo. Yo vi la de Luis Ojo. Sí, no, muchas, muchas que yo no, en dicha, muchas que yo no pude grabar, tenerlas, ¿sabes?, para subirlas luego, porque no había esa posibilidad. Había quienes conectaban con iPad, o conectaban en dos teléfonos, entonces lo grababan. Lo grababan, ok. No sé qué, hacía una locura ahí, no sé qué hacía, pero lo tenía. Entonces, yo era el profesor que Instagram empezó a actualizar, y permitió entonces grabar esos likes. Y esos son los últimos que yo pude grabar. De hecho, están en mi canal de YouTube, algunos, y otros están en mi cuenta de Instagram, en la opción de Instagram TV. De IG TV, sí. Tara, esto es una pregunta obligada, porque vamos a pasar, para poder hacer esta pregunta, vamos a pasar a lo que va a ser un segmento de este programa, que se va a llamar Pregúntale Tú. En mi cuenta de Instagram, yo hice unas historias ayer, diciendo que iba a tener una personalidad de béisbol, pero no dije quién era, y que me hicieran varias preguntas, ok, y que las ibas a responder tú. Vamos a ver qué tan cuchillo estás tú. Vamos a ver. La primera pregunta es de Claudio Mateus. A ver, la tengo aquí. Dice, ¿por qué Omar Vizquel no ha entrado al Salón de la Fama? ¿Por qué no ha entrado? Sí. Bueno, porque no ha llegado su momento, ya va a llegar. Bueno, mira, lo del Salón de la Fama es algo que yo he venido, yo soy fan, no sé si ya lo dije, Omar Vizquel es mi ídolo. Sí. De hecho, yo comencé a hacer un lector por Omar Vizquel. Entonces, cuando comenzó el tema de la dejo de la fama, y Omar Vizquel ahí en las papeletas, fue que me interesó un poco más conocer, porque obviamente está tu ídolo ahí, ¿no? Tienes que saber qué es lo que está pasando. Y me he leído, he investigado y he escuchado lo que saben con relación a eso, cosa que también lo hizo Fernando de Reaza, y por eso fue mi entrevista con él, porque él, obviamente, con más conocimiento al mil por ciento que yo. Entonces, yo le entrevisté a él, lo conversamos, ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Las boletas tienen a sus jugadores retirados, que corresponden a las boletas de cada año, y hay un grupo de periodistas que son los que votan, ¿ok? Periodistas. Ok, ok. Entonces, tienen un máximo de 10 votos. En la boleta, ellos pueden hacer un máximo de 10, pero ustedes, pueden votar por ninguno o pueden votar por 10. Y el que ingresa es el que tenga el 75 por ciento de los votos. ¿Estamos claros? Tú no estás compitiendo directamente con otros peloteros, estás compitiendo con los votos de los periodistas. Porque en un año pueden ingresar 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. Vamos a decirlo así. Entonces, Miquel, en sus años, que hace su quinto año, y este fue su cuarto, y en su quinto, ha venido incrementando el porcentaje. ¿Ok? Y no es un jugador, no tuvo los números de un jugador de primer año, no de la fama. Sí, es verdad. Porque nosotros tenemos como venezolano un solo, hasta el momento, uno solo, que es Luis Aparicio. Y Luis Aparicio, con todo lo que hizo, él ingresó en su sexto año. ¡Wow! Entonces, cada año se va ganando porcentaje, cada año entran jugadores nuevos, que pueden ser muy élites, que le pueden disminuir el voto a alguien que ya esté. Sí. O pueden entrar jugadores que no son tan por encima del nivel de esa persona, y pueden salir favorecidos a ganar votos. Entonces, ya que ese amigo lo preguntó, le estoy respondiendo más o menos por encima, pero le voy a invitar a que vea la entrevista que le hice a Fernando Arriaza, que él lo va a decir, bueno, de una manera que va a quedar muy clara. Digamos, 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 de una forma más técnica, Tara. Porque, si, o sea, como tú le... Sí, sí, yo hablo de posiciones, de fechas, números, y en ese momento tenemos los números en la mano. ¿Cómo los tengo? Sí, es mucho más fácil también con los números en la mano, tomando en cuenta que el béisbol es 100% número. Bueno, y a eso va la segunda pregunta. Y a eso va la segunda pregunta. No, y que me lo digo, la pregunta es ¿por qué no? Bueno, porque todavía le faltan seis años más. Hay que esperar. Tuvo un problema con lo de la ex esposa, problemas personales, que eso la MLB lo está tomando en consideración. Sin duda, lo me acuerdo. Le arrestó, le arrestó mucho este año. No quiere decir que si este niño le arrestó, ya eso va a quedar así. Al contrario, si él sale ileso, que es así, de lo que le acusan y todo lo demás, él va a ganar sus respectivos votos y va a en algún momento llegar al porcentaje que se requiere, que son 75% para ingresar a la zona de la fecha. Yo diría que en un par de años más se podría estar dando eso. Hola, se nos ve. La segunda pregunta es de Luis Díaz, Tara. ¿Qué opinas de la sabermetría? De eso podemos hablar un capítulo, pero bueno, trata de resumir. Bueno, yo puse un video justamente esta mañana, de hecho. Lo vi. La sabermetría en la pelota. Sí, en la pelota hoy en día es necesaria. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque el béisbol es un negocio donde hay mucho billete en juego. Entonces, el dueño de equipo está invirtiendo mucho dinero para poder determinar, ¿ok? Ve a cien en números exactamente qué es lo que lo va a llegar a ir al éxito. ¿Entiendes? Antes de la sabermetría, la persona, el público, iba a observar al jugador como figura, sin importar muchas veces los números, sus números, ¿qué? Sino solamente las personas que iban a ver. Hoy en día pasa igual, pero cuando hay números aplicados al desarrollo del juego, entonces las personas le dan más interés de ver realmente que si los números realmente son el reflejo de lo que tú vas a ver en juego. Entonces, es necesario llevarlo, pero no... Yo siempre he dicho que no hay que exagerar con eso. O sea, es una herramienta, pero tú también tienes que tener las dos posibilidades. Sin duda. Tú, como se dice aquí en inglés, la escuela vieja... La escuela del escauteo. La escuela del escauteo. Tú sabes combinar eso, por supuesto, porque el hijo de los demás es un número distinto. Tú no puedes encontrar un instinto. Y eso se quedó demostrado en la fila mundial pasada. Una polémica de un lanzador porque lo sacaron, porque el hijo de los demás decían que era el que sacaron. Pero el instinto era que no. El tipo estaba dominando. O sea, la estadística nunca va a ser un 100% efectiva. Siempre hay un momento que... Porque si el tipo tiene 5-5, hay un momento que va a fallar. O sea, él no va a hacer por vida mil. Entonces, eso es lo que la gente no logra engranar. O sea, los números con lo que es el instinto. Tú no vas a cambiar un instinto de un peloteo. Mira, de hecho, Enrique Rojas dice que los números son una referencia y nada más. Y eso es tan cierto en el béisbol. Ya. ¿Entiendes? Sí, sí. Total. Es una referencia. Y es una herramienta para el equipo. Es como una pieza y es necesario, como te digo, sobre todo en el picheo. Sí. ¿Entiendes? El picheo, los números, la efectividad de los pitchers, eso. Porque el piche se basa en efectividad. El bateador también en números, pero fíjate que el bateador tiene una gran ventaja de que tú de cada 10, tú fallas 7 y tú así que siendo bueno. Sigue siendo buenísimo. Entonces tú tienes más posibilidad de equivocarte con un bateador que con un lanzador. Sí. En los números. Entonces, bueno, ahí está. Ahí está. Vino para quedarse. Eso estamos claros. Lo que yo no considero es que ojalá no suceda, no sé qué va a pasar en el futuro, de que solamente se enfoquen en eso y dejen a un lado lo que es el desarrollo humano, el jugador, el instinto, el talento, que eso no va en ningún número. Eso va en cada persona. Y bueno, los números hay que ponerlos, ¿no? Para que tengas un talento tienes que poner los números. Si no pones los números, olvídate. Pero, pero por ahí va. Por ahí va. Eso llegó para quedarse y que si estoy de acuerdo, no. Sí, pero no al 100%. La tercera pregunta, la CGN existía, para resumirte más o menos lo que es la pregunta porque es bastante larga. es que eches el cuento de alguna anécdota de algún pelotero que haya sido digamos desordenado, algún cuento de drogas, algún cuento de alcohol, de algún accidente, que hay muchos, pero no sé de cuál puedes hablar también. No, no entendí. ¿Cómo fue que algún pelotero que quede? Si conoces algún cuento de algún pelotero activo o inactivo que haya tenido algún desorden, digamos, algún problema de alcohol, algún problema de drogas o algún accidente que haya tenido y la gente no lo conozca, que no se haya hecho público. Mira, no, bueno, el que no se haya hecho público es bastante difícil, ¿no? Si no se ha hecho público por algo, pero el que se haya hecho público es bastante. Fíjate, yo lo decía a un principio, el jugador es una persona más como tú, como yo, como el que está escuchando. Lo que pasa es que tiene la posibilidad y el talento de jugar pelota, pero igual es una persona que se puede tomar su cerveza, es una persona que puede salir a su fiesta. En el tema de la droga y yo no estoy de acuerdo con eso, porque obviamente uno tiene que comparar alcohol con droga. sí, no, no hay ninguna comparación. No, no hay ninguna comparación, pero a nivel de fiesta, de disfrute, mucha gente lo critica y yo entiendo porque son figuras, son personas que tienen que representar y no dar espectáculo, pero vuelvo y repito, todo eso se da hoy en día por esto, por las redes sociales. Sí, porque la persona puede estar acelerando, la persona puede estar contenta, la persona puede estar en un restaurante, cenar, tomar tres tragos, cuatro tragos, ya trabajó y jugó, el día siguiente, es el día siguiente, entonces la persona puede estar en un restaurante, toma un teléfono, lo grabó y lo sube y se deja mal en el pelotero, como que si el pelotero va a ir a tu oficina, agravate a ti, que es lo que tú estás haciendo, o fue en tu oficina, es un trabajo, es un trabajo como cualquier otro y yo he montado muchos videos de eso, hablando, defendiendo mucho al pelotero en esa posición, porque apenas lo ven con una cerveza en la mano y entonces ya están gustando. Ya lo crucifiquen. ¿Qué ejemplo le das tú a los jóvenes? Pero ya va, tú eres un papá, tú también, tú le das ejemplo a tu hijo, eso no es justo. Y lamentablemente, son figuras públicas. Sí, pero mira, está bien, pero también es un humano. Mi opinión acerca de eso es que nosotros le exigimos más a un artista, a un deportista que a un político, que en realidad que me comentaste que no querías hablar de política y yo estoy totalmente de acuerdo porque el deporte y la política, el arte y la política no van de la mano. Pero el ejemplo que te quiero dar es que como sociedad, digamos, a veces le exigimos más a las figuras públicas que a los mismos políticos y eso no tiene sentido. O sea, si Jonathan Martínez, la persona, el hombre, dentro de cinco años, Dios mediante, su plataforma crece a niveles que, por el camino que vas, estoy seguro que va a pasar. Tú no vas a poder salir a tomarte un vino en Miami porque te van a crucificar. No, olvídalo. Olvídalo. No, y más en el caso del jugador porque por el menos en mi caso como que no juego porque me puedo tomar la que quiera. Vamos a decirlo así. Sí, pero si te conviertes en figura pública. Sí, el jugador, el jugador, mira, tú crees que, la gente cree que en los años 70, 80, esos jugadores hasta fumaban en el dogado. Sí, vale. Además, los fumaban en el dogado. Se tomaban la cerveza en el dogado, en el mismo dogado. Ojo, no estoy, no estoy diciendo que esto sea, que esto sea correcto, que tiene que ser así. No, lo estoy viendo para que, comparando. Ahora, este año o en estos años, pues tú no vas a encontrar eso, obviamente. Tú no lo vas a encontrar. No, porque hay mucha cámara. Porque está prohibido, vamos a decirlo así, está prohibido, antes no estaba prohibido. Pero vas a encontrar un jugador que después que se cambió, salió con su ropa, con un cigarro en la mano y con una cerveza. Entonces tú vas a decir, pero ¿qué le pasó a este? Está loco. Lo que le pasó es que es humano. Eso es lo que pasó. Exacto. Entonces, juzga muchas veces sin, sin, sin tener como esa, sin ser sensible hacia la persona. No se diga, pero es que es un trabajo, tiene que ir a la calle, tiene que, bueno, pero acaso que está haciendo un espectáculo en el terreno. El día que él llegue borracho, se caiga, omite, chau, ay sí, pero por una cerveza es un besito. Una tontería. O por dos, a lo mejor tiene el día libre de mañana. Uno que trabaja en una viernes, se toma una cerveza un viernes y el sábado no va a trabajar. ¿Entiendes? Cosas así. Entonces, es un poquito delicado. No estoy defendiendo el alcoholismo, ojo, tampoco la gente va a pensar que, ah, está de acuerdo que la gente tome cerveza. No, ese es un mal necesario. No, y también hay que ubicarse, hay que ubicarse también en tiempo y espacio. O sea, la verdad es que, cada quien tiene sus gustos, cada quien decide qué consumir, digamos, ya sea de contenido, ya sea alcohol, ya sea qué come. Porque yo he leído hasta comentarios, bueno, tú debes saber mucho más de eso que yo, que le critican a los peloteros hasta lo que comen. ¿Qué sentido tiene eso? Yo tengo un video de eso. Yo tengo un video de eso. Que me lo contó un jugador, por cierto, me lo escribió, me dijo, oye, tiene que hablar de esto. Y yo, por supuesto, me puse un poquito más de picante. Claro. Pero tiene que ver con eso. yo, mi punto, para acercar esto, el tema del alcohol y todo eso, mi punto no es el siguiente. Para que entiendan un poco a los movimientos que están diciendo, bueno, ¿cómo vas a decir eso? Si tú eres el deportista y respetas el uniforme, ahí está bien, respétalo. Pero ya como tú sales de un terreno, ya tú estás como la persona, como Pedro Pérez. ¿Me entiendes? Yo entiendo que tú vas a respetar el uniforme cuando tú vas a tener un uniforme en la mano y vas a tener la mano. ¿Me entiendes? Esto lo vas a hacer en un momento dado. Tampoco todos lo hacen. Ojo, hay gente que son muy responsables de su trabajo, hay gente que está en su dieta, en su ejercicio. No estoy hablando de que sean todos un 10% puede que sea que lo hagan. No solamente hispanos, de cualquier parte. Porque los de este país son los que más han colgado de invierno, para que sepan. Sí, es verdad. Muchos creen que son los hispanos, pero son los de aquí. Bueno, Tara, vamos. Para que lo sepan. Hay cuentos, pero no tenemos la fuente oficial y no lo podemos nombrar. Tara, brother, mira, vuelvo a decírtelo. Muchísimas gracias por esta entrevista, por esta conversación coño chévere, de pelota, de hablar con alguien que sabe de verdad que está metido en la papa. Es bueno, es bueno, es enriquecedor y bueno, para mí es un placer. si tienes que hacerle promo a algo, te dejo esto abierto para que le echen hola. No, lo que no me conoce, lo que no he visto, mi contenido, lo que no saben quién soy, bueno, síganme en mis redes sociales, como arroba Tara Baseball, del gol en español, Tara Baseball, número 23. Sí, ya aparece, ya aparece. ¿Ves? Ya te aparece. Te tengo que decir que la... Coño, estaba ahí yo ese suéter, chamo, mándamelo para Chile. Te aparece un lobo. ¿Qué vino de Chile, oíste? Bueno, coño, después me dice dónde es la baile. Te aparece un lobo ahí, ahí está, Tara de la baile. Bello. Bueno, esto fue entonces el primer episodio de Todo Mal. Este pana, tienen que seguirlo porque no solo es béisbol. Es muy importante decir esto porque me parece que no lo tocamos, pero vamos a darlo para una segunda entrevista, para un segundo encuentro. Tú, de pana eres, tú de pana eres cómico, o sea, de pana, de pana. Abiertamente te digo que me cago a la risa con tu contenido. Es la manera como digo la cosa que yo mismo me lo creo y cuando me lo dicen me dicen, pero es que tú lo dices de una manera que no ama de escucharlo. Porque yo no tengo libretos, yo no escribo nada de lo que hago, yo no tengo aquí. Es improvisado. Es un lugar de telos, pero esto es lo que tomas a la leche. Por ahí me voy, total, por ahí me voy. Entonces, a veces hablo hasta un minuto y cuarenta cuando ves, uy, y me voy a dar lo que importa, hasta llegar al minuto. Tienes que evitar. Son muchas cosas. Nosotros, si son anécdotas que tienen por un terreno de juego de afuera, las mujeres, las esposas, las novias, las mamás, los niños, o sea, todo lo que tiene que ver con un terreno de juego es que juegue y sabe, inclusive hasta el que no juega y tiene alguien que conozca en su entorno, se va a identificar con esa persona. Por lo menos, me he escrito personas que fueron conmigo de la universidad y me escribieron y me dicen, hermano, yo nunca vivo en la Runguán, tengo una pelota, pero yo cuando te escucho así, me acuerdo y me viene a la mente de mi pana pulana. Entonces, ¿me entiendes? No solamente tienes que saber de juego para tú entender lo que yo digo, sino que alguien de tu familia, de tus amigos, de quien sea, te vas a acordar de lo que yo digo. Bueno, brother, muchísimas gracias. Te reitero. Obviamente, cuando vengas para Chile tenemos que vernos. Mi pequeño estudio está al lado. Estoy a la orden por aquí, viejo. Muchas gracias. Sí, Santiago. Santiago. ¿Estás en Santiago? Sí. Yo tengo familia en Santiago. Tengo unos humanos, sobrinos. Sí, tengo mucha gente en Santiago. Si yo de ahí, yo voy a Santiago. Sí va, sí va. Es más, voy a ser uno de los primeros países que voy a salir. Sí, Dios quiere, va a ser así. Señores, Jonathan Martínez, Tarabé, GOL 23, tienen que seguirlo, este pana de... Tiene, tiene algo, tiene algo que de la nada se va a servir, se lo estoy diciendo. Es como, está muy bueno el contenido, vayan y síganlo, también tiene un canal de YouTube, hermano, tiene que promocionarlo, no todo el mundo tiene entrevistas. y se llama en Guasi, todas las cuentas mías, Tarabé, GOL 23, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, mi correo electrónico, también se escribe así, Gmail, tengo de todo, no tengo only fan, por si acaso. Listo, mi madre, que estés bien, Dale, mi madre, gracias. 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 Gracias.